La escuadra de Tigres abriendo la cancha, intentando llegar a zona ofensiva, muy rápido, se pone al frente, puede venir dentro del área, ingresando y tan solo coloca el balón, va directo a la portería, tan solo pasa al lado, venía Stephanie Mayor dentro del área, Bob, el balón pasó rozando, si no le mete la mano. El conjunto del Querétaro, pero bueno, pues termina ganando el esférico Tigres, ingreso por el sector de la izquierda de María Sánchez, ahí viene el centro, el cabezazo, sale muy bien Vanessa Córdoba, tiene nuevamente balón, la colocación, el vuelo, para mandar el cabezazo, perfecto. Cambia, va por el centro, va a ir ahora con Póntigo por sector de la derecha, la recuperación fue rápida para las Amazonas, a velocidad, puede ser una buena jugada de Belén Cruz, tiene la portería, el disparo, gol, gol, de Tigres, las Amazonas por conducto de Belén Cruz. Espinosa que mandara el esférico a tierra de nadie, cuidado porque la roban, ya la robaron, tiene balón Stephanie Mayor para ahora dar la portería, la deja donde está Katy Martínez, dentro del área, Katy, gol, 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 de las Amazonas, Stephanie Mayor, Katy Martínez, Katy Martínez, marcando la anotación, el 2 por 0, ya en tiempo compensatorio, así que lo ganan las Amazonas, Gerardo Bobadilla. Y otro error ahí, en el momento en el cual llega Stephanie Mayor adelantándose a la marcación y después cediendo con mucho talento para la décima conquista. Por toda la República Mexicana y así trabajando, estas jugadoras están revolviendo ahí con la pelota, el disparo a larga distancia. Cecilia Santiago le mete en la mano esa pelota. Evite de la Amazonas. Permíteme tantito porque viene ya aquí, gol, gol, gol. Gol, 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 gol de Gallo Femenil. Jacqueline García aprovecha el pestañeo, se planta frente a Cecilia Santiago y coloca el primero, ya cantó el Gallo en este partido, Carlos Córdoba. No, pues ya te decía Bob, estaban dando oportunidad de que el Gallo cantara, de que vinieran ese tipo de... A puro orgullo de Gallo, María Sánchez también en el perfil, ella fue la que tocó en la ocasión anterior. Y en Liliana, el remate que estaba llegando en el fondo, bien Vanessa Córdoba, la pelota permanece en el área de Gallo, quiere clarificar a Tigres, pero bien estaba ubicada la defensa. Ahí en el fondo, María Sánchez se está tomando de nueva cuenta por el sector de la izquierda, le está tocando de primera intención, media vuelta. Mayor termina estrellando por ahí, refilonaz. Por lo menos luchar por ese empate. Y la pelota que está viajando hacia el corazón del área, prelevación camisoso ahí en el fondo, está salvando Tigres, lo que parecía que ya era inminente. La segunda caída de su marco que significaba el empate en este partido. Retoma Fátima Servín, el esférico dentro del área, Jacqueline García adelanta demasiado. Luces Roque. Y teniendo balón como en esta ocasión. Y viene corriendo por izquierda Sofía Álvarez, observando el panorama, tirando el esférico atrás, Lady Ramos lo tiene. Lo coloca de primera intención, disparo al costado. Balón a la deriva. Y el remate de Maritza se está quedando de maldonado en las manos de Cecilia Santiago. Que aguantó hasta lo último el disparo, que ya venía a quemarropa. Y le atiro de esquina. Mercado la está poniendo ahí. Hacia segundo poste. Remate. Te está sacudiendo la red, pero por fuera. Al amor. ¿No se te antojan también? No, bueno, ya nos invitaron la carne asada. Sí, cuando viene el centro de Jacqueline García. El remate de cabeza del otro costado. No, que cierre en esa pinza en la acción cuando Sofía Álvarez se preparaba para liquidar. García haciendo su tercer gol en este partido, en esta campaña. Sí, efectivamente, y ahí revolviéndose en el fondo. No se hablaba de que... ...un gran merecimiento, aunque tenga a las mejores jugadoras, pues me parece que es algo muy bueno para este conjunto. Y se acabó el partido, dice Aldo Ballesteros. Así es que, de una manera no dramática, pero más sufrida, más subida de tono a lo que se esperaba. El conjunto de Tigres está sumando su octava victoria de esta campaña en ocho partidos. La expresión, por supuesto, por ahí de Carla Rossi, como diciendo, lo teníamos, podíamos haber hecho más. Dos a uno, gana Tigres a Gallos Blancos en esta jornada ocho en la Liga MX Femenil.